Hoy voy a rendir homenaje a la ermita vieja. Siempre oí de los mayores lo que voy a relatar, la historia de aquella ermita que es muy digna de admirar. Yo me crié en el cortijo, muy cerca de aquel cerrillo, donde está la ermita un día, donde subían todos los años con la virgen chiquitilla para hacer la romería. Como era tradición, se cantaba, se bailaba, se comía y se bebía. Y cuando se iba la virgen, siempre la ermita se hundía. Y era que en aquel cerrillo, nuestra patrona divina, la ermita, no la quería. Un día, un pastorcillo, que estaba allí con su rebaño, oyó una voz que decía, La virgen de la cabeza, la chiquitita. En el cerro más alto quieres su ermita. Allí está, cerca del cielo. En la ermita con su niño, que para él es su doncella. Ella se asoma al barcón, entre luceros y estrellas, dando luz a nuestra villa con su cara pura y bella. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina